La instalación básicamente de una zona de subducción desde hace unos 200 millones de años en la margen occidental de Suramérica crea principalmente dos características muy distintivas que es la instalación de un arco magmático que produjo grandes volúmenes de magma que fueron variables a lo largo del tiempo y que migraron hacia el occidente y por otro lado creó diferentes cinturones metamórficos con presiones y temperaturas que son contrastantes esas dos características son fundamentales para entender la geología regional Los circones básicamente dan dos informaciones que son muy importantes primero nos permiten conocer la edad de cristalización de las rocas ígneas y no solo la edad puntual de un macizo rocoso si tenemos varias edades podemos saber cuánto tiempo duró conformándose por ejemplo la corteza continental y por otro lado los mismos circones nos dan información geoquímica porque podemos obtener las tasas de lutecio jafnio y asociar eso a las fuentes que dieron origen a esos magmas El paleomagnetismo básicamente nos da información paleogeográfica entonces la aplicación de esta técnica en las rocas adecuadas nos permite conocer la posición cuál era la posición geográfica de diferentes bloques tectónicos en el pasado y más o menos saber cómo fue el movimiento o desplazamiento de esos bloques a lo largo del tiempo Como mencioné, la zona de subducción que está caracterizando el occidente de los Andes trae como consecuencia tanto la formación de cinturones metamórficos como magmatismo y la evolución de los parámetros de esa subducción es decir, cómo varía el ángulo de la subducción con el tiempo cómo varía el espesor de la corteza la velocidad de la subducción sólo puede ser estudiada mediante el uso de técnicas como el análisis de circones, la geoquímica y el paleomagnetismo ¿por qué? pues porque esto nos permite entender cómo se formaron por un lado los magmas qué relación tiene con los cinturones metamórficos y cómo los bloques a lo largo del tiempo se han movido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!